La danza de la sala de la presa, una danza con mucha mitología de nuestra República Mexicana. La danza de la sala de la presa, una danza con mucha mitología de nuestra República Mexicana. La danza de la presa, una danza con mucha mitología de nuestra República Mexicana. La danza de la presa, una danza con mucha mitología de nuestra República Mexicana. La danza de la presa, una danza con mucha mitología de nuestra República Mexicana. La danza de la presa, una danza con mucha mitología de nuestra República Mexicana. La danza con mucha mitología de nuestra República Mexicana. La danza con mucha mitología de nuestra República Mexicana. La danza con mucha mitología de nuestra República Mexicana. Ahí la tienes, del meritito Estado de Sonora.